¿Qué tal Facundo? Yo nunca agredo a nadie, salvo que me agredan. O sea, cuando me agreden, contesto. ¿Y qué sentís que te agrede, Javier? No, hay gente que claramente... No, de lo personal no, desde lo colectivo. Hay cosas que vos sentís que te agreden. Cuando ves así, digamos, este cepo, ¿lo sentís como algo que te agrede tus ideales? Bueno, para mí el cepo es una medida, digamos, inmoral y que está impulsada por un gobierno que cada día confirma más que es un gobierno liberticida. ¿Un gobierno? Liberticida. Es decir, alguien, digamos, que desprecia, maltrata e intenta terminar con las libertades individuales. Pero pará, me decías lo mismo del gobierno de Macri. Bueno, y si en el fondo del gobierno de Macri era kirchnerismo con buenos modales. ¿Cómo? El gobierno de Macri, siempre dije que era kirchnerismo con buenos modales. Era un socialismo soft, pero son distintas versiones de socialismo. O sea, el socialismo de Macri es una socialdemocracia, ¿sí? Tipo el Partido Demócrata, ¿viste? En Estados Unidos, tipo Bernie Sanders, pero más tonto. Y en el caso, digamos, de esto, digamos, es un socialismo más contiente fascista. Bueno, pero digamos que es el origen del peronismo, ¿no? Porque cuando vos escuchás a Perón cómo definía el peronismo, ellos decían, bueno, nosotros, digamos, en el fondo somos socialistas y somos nacionalistas. El problema es que el socialismo quedaba mal, quedaba feo, entonces por eso le pusimos justicialismo. Y eso no lo digo yo, lo decía Perón. Por lo tanto, o sea, no podés esperar, digamos, otra cosa, salvo raras excepciones dentro del ala racional del peronismo, que no sea fascismo. Ahora, pero vos tenés puentes con el peronismo, hablás con muchos de ellos. De hecho, creo que en alguna oportunidad contaste que has intercambiado algún mensaje con el propio presidente. Yo no lo conté, se enteraron, es otra cosa. Bueno, si vos tenés que hoy decirle al presidente qué pensás sobre este cepo, le diría lo mismo, que es una medida liberticida. Claro, es una medida inmoral y propia de un gobierno liberticida. ¿Por qué es inmoral? ¿Pero qué es lo inmoral? ¿La restricción? Claro, la restricción es inmoral. La pregunta es si vos te ganás, sí, tus ingresos, el fruto de tu trabajo, honestamente, ¿quién es el gobierno para determinar qué podés consumir y qué no podés consumir? La autoridad regulatoria, te diría el uno. Bueno, está bien, pero eso implica un avance sobre tus libertades. Es decir, quiere decir que el mecanismo por el cual a lo largo de la historia argentina se demostró que vos podías proteger el fruto de tu trabajo, no te lo dejan hacer. Es decir, no dejan proteger el fruto de tu trabajo. O sea, es una expropiación, que de hecho es lo que intentan. O sea, que vos querés que el cepo es una expropiación. Exacto, deriva en una expropiación. Deriva en una expropiación. Es decir, primero es inmoral, porque vos si te ganás tu dinero, honestamente, te los podés gastar en lo que se te da la gana. El gobierno autoritariamente dice que vos no podés comprar dólares. O sea, ¿y quién es el gobierno para decir qué puedo comprar o qué no puedo comprar? ¿En dónde está, digamos, o sea, estipulado que el gobierno puede avanzar sobre qué puedo consumir y qué no puedo consumir? Primer punto. Segundo punto, ¿por qué la medida es una estafa, es una expropiación? Porque básicamente no te permite desprenderte de los pesos. Es decir, te obliga a demandar pesos. Y cuando vos demandás pesos, compulsivamente, lo que está haciendo es aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario es un robo. Sí, pero es un robo descarado. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, los impuestos o el presupuesto pasa originalmente por la Cámara de Diputados? Tiene que ver con un principio que se llama no taxation without representation. Es decir, supuestamente... No te puedo cobrar si previamente no lo avalo con la representación en este caso parlamentario. Claro, no, pero arranca la Cámara de Diputados. Porque justamente es como que el pueblo, sí, representado en la Cámara de Diputados, cosa que, digamos, en la Argentina es absolutamente falso porque estamos frente a un Estado fallido, pero suponiendo que fuera, digamos, que no lo fuera, es decir, los impuestos los define quién? Justamente la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El impuesto inflacionario no pasa por la Cámara de Diputados, es un impuesto no legislado. Por lo tanto, es una estafa. Es decir, es un mecanismo por el cual los políticos te están estafando. Entonces, es un mecanismo por el cual a vos te restringen, no solo te restringen tus libertades individuales, sino que además te roban. ¿Vos qué crees que debiera hacerse con el Banco Central? Yo creo que el Banco Central habría que eliminarlo. ¿Y cómo eliminas el Banco Central? Bueno, en principio Argentina... Perdón, ¿algún país funcionó sin Banco Central, Javier? ¿Argentina? ¿Cuándo? Y a ver, digamos, poneme la fecha de nacimiento de Argentina. ¿1810? O ponele, a partir de 1853, o en 1860, con la Constitución, digamos, ya puesta en marcha, la Constitución de Alberti. ¿De qué año es el Banco Central? De 1935. ¿Cuál año te iba a decir? Bueno, fíjate esto... ¿Y mientras tanto quién regulaba? Tenías, por ejemplo, desde 1880 en adelante tuviste, por ejemplo, una caja de conversión. Es decir, básicamente... ¿Pero no hacías las funciones del central? No, no hacía la función de un Banco Central. Lo que hacía es... ¿Vos a vos lo que te molesta es la regulación? ¿La restricción? Obviamente, digamos, o sea... ¿Por qué yo no voy a poder disponer de la propiedad? Si yo me gano mi dinero, honestamente, ¿por qué va a venir un político, digamos, a obligarme, ¿sí?, a no hacer determinadas cosas, que en especial son cosas que me protegen? ¿O cuántas veces viste, digamos, las frases estas, el que apuesta al dólar pierde? ¿Y en realidad qué pasó si apostaste al dólar? ¿Ganaste siempre? Lo que hay que entender es que, mira, desde que tenemos Banco Central, ¿sí?, que fue en 1935, antes, todo el periodo previo, la inflación fue anual del 0,9% anual promedio. Con los primeros 10 años del Banco Central, que fue mixto, saltó a 6%, que para los registros de la época era un número alto. En 1946 fue estatizado por Perón, y hasta 1991, que fue el desprecio de la moneda, ¿sí?, la inflación promedio fue del 225% promedio anual, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra, le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, ¿sí?, y ahí se llegó a la convertibilidad, ¿sí? Después, durante la convertibilidad, los dos primeros años, o sea, vos hiciste la convergencia de los precios, ¿sí?, el promedio fue 9% de inflación, pero se concentró en los primeros, en el primer año y medio, y después éramos el país con la menor inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino, en los primeros cuatro años el kirchnerismo, la inflación promedio 10, en el segundo tramo kirchnerista 20, en el tercer tramo kirchnerista 30, después vino Macri con arriba de 40%, y ahora vamos camino a una hiper. Javier, ¿tenés amigos en el exterior? No argentinos. Sí, claro. ¿Tenés, por ejemplo, algún amigo, en el país más extraño que tengas un amigo? Yo no sé nada defino como extraño, a mí no hay cosas que me resultan... Bueno, en el país extraño, en el país más lejano, ¿tenés algún amigo en países bajos, por ejemplo? Sí, sí, es más, en Holanda trabaja una chica que trabajaba en mi equipo, un ser humano formidable, brillante... ¿Es holandesa? No, 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 es argentina. Pero yo te pregunto si vos tenés algún amigo de otra nacionalidad y le tenés que explicar la Argentina hoy. ¿Cómo se la explicás? Alguien que no entiende peronismo, alguien que no está tan intoxicado como nosotros, ¿le decís que la Argentina es qué? Argentina es un país inviable con destino africano. Tranquilo. ¿Argentina es un país... ...inviable con destino africano? Argentina... Pero pará, pará, pará. A ver... Pará, Javier, pero ¿por qué me hablas de destino africano? Es que tenés razón, Facundo. Pido perdón a los países africanos por haberlos ofendido con la analogía con Argentina. Pará, pará. Pará, aquí quiero seguirte la línea porque hay mucha gente enganchada y cuando vos estás enfocado, tranquilo y explicás, desplegás un montón de conceptos que son interesantes, incluso para quienes no pensamos en algunas cosas como vos. Ya evolucionarás. Bueno, veremos, veremos. Con el tiempo. Es el show, ¿eh? Apenas pasé los 40, ¿vos cuánto tenés ya? No, yo estoy pisando los 50. Bueno, por eso. Te doy un dato. No me volví anarcocapitalista hasta los 45. Bueno, por eso. Un día yo te pregunté en una discusión que tuvimos, para mí, me encanta charlar con vos, me dijiste que tu ideología es... Yo soy filosóficamente anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Claro, pero eso es en el plano normativo, en el plano positivo, yo entiendo el mundo en el que vivo, entonces soy minarquista. O sea que es... Minarquista. Una de las líneas... O sea, los liberales, tenés liberales clásicos, tenés liberales minarquistas y tenés anarcocapitalistas o anarquistas, ¿sí? Los minarquistas son los que creen que de corto plazo, solo de corto plazo, hasta que evolucione la tecnología, hay un lugar para el Estado en las funciones de seguridad y justicia. Solamente en seguridad y justicia. Sí. O sea, para vos el Estado ideal no sería aquel que asiste con un IFE, con un ATP, con un plan, con hospitales públicos, con escuelas públicas, con justicia... Bueno, justicia si lo nombraste. A ver, en realidad, si... Mirá, cuando... Porque esto es importante. Argentina, digamos, en 1895... A ver, cuando arrancó el proyecto de Alberti en 1860, Argentina era un país de bárbaros. En 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Y Argentina no tenía, digamos, un Estado del bienestar... Lo único que era un Estado minarquista, 5 puntos del PBI, ¿sí? Y básicamente, Argentina crecía más que el proporcional de tasas chinas, para lo que era la relación de crecimiento de Argentina respecto del mundo, ¿sí? Argentina era el país del mundo, porque pensá que los dos países que más inmigración recibieron fueron... ¿Eso es así o es medio mito? Que la Argentina era un país rico. No, no, son mitos. Eso, digamos, hay un... ¿Contra qué comparábamos? ¿Cómo, cómo, contra qué comparábamos? Contra dos guerras, la primera, la segunda... No, no, a ver, si todavía no estaba la... La primera guerra mundial, digamos, es 1914, 1918. Yo te estoy hablando que ya en 1895 Argentina era el país más rico del mundo. ¿En base a qué? ¿Qué teníamos? ¿Cómo, digamos? Era el país, digamos, era un país muy abierto, un país, digamos, con el modelo agroexportador, digamos, en situación plenamente floreciente, y teníamos más PBI per cápita que Estados Unidos. Sí, el segundo país más rico era Estados Unidos. ¿Dónde crees entonces que se empieza a pudrir la Argentina? Para mí, Argentina se pudre a partir del primer gobierno de Yrigoyen, que es cuando empieza a tomar las ideas de corte socialista. O sea, después viene Alvear, retrocede en ese proceso, después vuelve Yrigoyen y recrudece ese proceso, después viene el golpe del 30, donde claramente ahí se instala el fascismo, ¿sí? Y después, bueno, viene Perón, instala el fascismo de tres patas... Pero pará, parate ahí. ¿Vos no reconocés en el primer gobierno de Perón cosas positivas como un proyecto industrialista que Argentina no volvió a tener nunca, con un país que efectivamente empezó a mirar claramente que había mucho más que una ciudad alrededor de un país, o que urbes alrededor de un país, que empezó a entender que iban a haber, sin duda, migraciones internas, que tenían que ver con empezar a poblar ciertos lugares, porque se iba a necesitar inevitablemente frente a la posibilidad de no traer productos de afuera, porque el mundo estaba en guerra, había que inevitablemente producirlos acá y fabricarlos acá, y se amplió obviamente la mirada industrialista. ¿Eso no lo reconocés? A ver, durante el gobierno de Perón, Argentina estaba en el ranking mundial cerca del octavo puesto. Hoy somos 70 o peor, con lo cual, digamos, claramente ese modelo no funcionó, ¿eh? ¿Pero ese tiempo no crees que funcionó? No, de hecho, digamos, o sea, Argentina, digamos, o sea, trae una decadencia secular desde... Lo que pasa es que el error, para mí, desde mi punto de vista... O sea, yo, digamos, en general, explico que no soy peronista, pero que no soy gorila. Esperá, 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 porque me quedo un minuto con esa frase. No sos peronista, pero no sos gorila. Claro, exacto. ¿Lo quiero definir en algunos minutitos? ¿Me das un minuto? Me quedo con la frase, mirá y vuelvo un poquitito a la discusión de fondo. Se suma Spilman, si querés, ¿eh? Se quiere con el... porque me parece interesantísimo, hay mucha gente prendidísima a esto que charlábamos. No soy peronista, pero no soy gorila. Empezá por el final. ¿Por qué no sos gorila? Porque hay gente que cree que el origen de todos los males de Argentina es el peronismo. Y eso es falso. Y eso es falso. Cuando vos veas a un economista que te muestra, que te dice que la decadencia arrancó en la década del 50, ¿sí? O fines de los 40. Bueno, ese... y te muestra el ranking de cómo Argentina va perdiendo lugares en el ranking mundial. Eso está mal. Eso es de gorila. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad, Argentina junto a Estados Unidos era uno de los dos países más importantes del mundo. Y la diferencia que había entre Estados Unidos y Argentina, y el resto era enorme. Enorme. No era más o menos. O sea, eran los dos... Enorme en PIB por cápita. Obviamente, en términos de PIB por cápita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A partir de mediados de la década del 10, o sea, con el gobierno de Yrigoyen, Argentina se empieza a estancar y Estados Unidos sigue creciendo. Y como todos los que estaban atrás venían muy lejos, no llegaban a alcanzar a Argentina. De hecho, la década del 30 es espantosa. Es espantosa porque en realidad Argentina no pierde lugares. Argentina ya en esa época ya estaba en el octavo lugar, ya había empezado a perder lugares. Y no pierde más lugares y recupera distancia contra Estados Unidos porque vino la gran depresión. Entonces, el punto es, todo ese tramo, ¿sí?, que para mí es donde se genera el peor problema, donde ahí aparece, digamos, el verdadero fascismo, ¿sí?, donde aparecen los empresarios, ¿sí?, donde se... Los empresarios. Empresarios. Son los políticos ladrones aliados con, ¿sí?, con el gobierno para aplicar, digamos, medidas protectivas y que eso lo que termina haciendo es empeorar el salario de los trabajadores. Es decir, toda esa situación durante la década del 30, la creación del Banco Central, que fue básicamente una... digamos, fue salvar a los dueños de los campos en detrimento de los trabajadores, reventándolos con más inflación, ¿sí?, porque en el fondo, digamos, el Banco Central, digamos, donde un gran responsable de eso fue Federico Pinedo, el abuelo del que conocemos, ¿sí?, que fue el que además lo defendió, ¿sí?, la creación del Banco Central. Entonces, lo que vos tenés es que empezó a darse una situación donde proliferaron los empresarios y se beneficiaban los políticos ladrones, los empresarios, a costa de la gente. Toda esa situación generó una situación de mucha tensión social. Y el que levantó eso fue Perón. Entonces, llega Perón... ¿Levantó? Pero, para, definime, levantó. No, levantó, levantó en el sentido de que... Ah, digamos, capitalizó eso. O sea, vio que se había generado un proceso de tensión. No, de mérito ahí. ¿Cómo? No, de mérito ahí. No, bueno, sí, Dios, yo creo que ahí, digamos, ok, está bien, yo estoy describiendo la historia desde la visión mi ley, si vos querés. O sea, ni siquiera pretendo que alguien, digamos, compre mi visión, que yo te lo estoy respaldando con los datos. Totalmente. ¿Sí? Ahí, entonces, vos tenés a Perón. Ahora, la realidad también es esta. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Por un lado, tenías un grupo que se iba hacia el comunismo. Y por otro lado, tenías un grupo que se iba hacia el liberalismo, hacia el capitalismo. Acá había riesgo de que se encamina hacia el comunismo. Bueno, entonces... Es una de las grandes teorías de José Pablo Fehmann, de que, evidentemente, Perón se dio cuenta que acá podía encararse hacia el comunismo, y rápidamente dio vuelta y los convirtió en peronistas, no en comunistas. Claro, bueno, él creó lo que se llama la tercera posición. Correcto. La realidad es que es muy fácil juzgar con el resultado opuesto. ¿Me ves? Eso, digamos, o sea, eso es muy claro en el fútbol, ¿viste? Sí, sí. Que cualquiera, digamos, es el mejor técnico. Somos todos de té, claro. Somos todos de té, sí, claro. El día lunes, desayunando. Y, ah, mirá cómo ha sido, cómo, qué piola. Sí, tenía que poner al cuatro. Sí, claro, exacto. Digo, somos todos técnicos. La realidad es que cuando vos tenías que tomar esa decisión, no tenías los niveles de información que tenías hoy, y lo más probable, digamos, acá que a todo el mundo le gusta hacer una extensión del teorema de valor medio, fue por la mitad. Es decir, a mí no me gusta, digamos, o sea, me parece mal. Digamos, ok, lo que fuera, pero es lo que hizo. ¿Sí? ¿Te quiero preguntar en algunos minutos? Sí. No, pero igual puedo meter una cuestión adicional. Dame un minuto que voy por el tema de educación. Oh, sí, claro. Y obviamente te escucho sobre el final. Te quiero preguntar si en algún momento te imaginás un mundo sin dinero. Y si en algún momento tenés una mirada de qué va a pasar en este país dentro de 20, 30, 40 años. Javier, el cierre es tuyo. Tenemos dos minutos para un cierre. Yo te hacía una pregunta por ahí media genérica. Yo te preguntaba si alguna vez te imaginás un mundo sin esto, sin los dólares, sin los pesos. En realidad, en realidad, el mundo ideal sería que el dinero vuelva a estar en manos del sector privado, ya que los bancos centrales se inventaron para estafar a las personas. Punto uno. Bien. Punto dos, me pareció también muy interesante la mirada del futuro. ¿Cómo te imaginás Argentina dentro de 10, 15 años, 20 años? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si Argentina sigue adhiriendo a esta monstruosidad que es la idea de la justicia social, que es ensalzar los valores de la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley, eso deriva en un conjunto de instituciones que va a hacer que mis hijos se envidien en el bienestar de Somalía. Punto uno. Punto dos. Si Argentina abraza los valores de la libertad, tal como lo hizo en 1860, en 35 años volveremos a ser la primer potencia mundial. Caso de reciente Irlanda, el país más pobre de Europa. Reformas pro mercado en 35 años, uno de los mejores países de Europa, con un PBI per cápita 10% superior al de Estados Unidos. Si existe algún futuro bueno, ese futuro es liberal. ¿Te das cuenta que tuvimos una charla en un buen tono? No fue la peluquería, mi ley, eso con la abriera. No, déjalo que no vaya que es su estilo. Javier, muchísimas gracias, ¿sí? No, por favor. Por esta charla. Un día hablamos de rock porque te vi hoy cantando. Hoy estuve buscando alguna... Te vi cantando y te vi atajando. Te vi atajando en Chacarita. ¿Llegaste a Reserva en Chacarita? Estaba con el plantel profesional, sí. Chao, Javier, gracias. Gracias, ¿sí? Gracias, ¿sí? Gracias, ¿sí? Gracias, ¿sí?